El sexismo es una forma de discriminación basada en el género, en la que se otorga un trato diferencial o desigual a una persona. Este puede tomar muchas formas, desde el acoso sexual hasta la discriminación laboral o incluso la exclusión social. En el episodio anterior hablamos sobre cómo la comedia podría perpetuar algunas violencias machistas. Y en este capítulo hablaremos sobre el sexismo en la comedia. ¿Puede el humor utilizar estereotipos y roles de género para hacer chistes? ¿Cuándo es una burla y cuándo es un chiste sobre características de una persona? Bienvenidos a Enfoques Opuestos. En este espacio encontrarás entrevistas, charlas, conversaciones y debates que te ayudarán a comprender mejor nuestro entorno. El podcast que se sumerge en temas complejos y polémicos con un enfoque en la deconstrucción social. Para establecer lazos entre posturas divergentes con respeto y empatía. Por eso el día de hoy tengo unos invitados muy valiosos que nos van a aportar desde sus experiencias, desde su conocimiento. Y por supuesto desde la práctica todo lo importante para hablar de este tema. Así que me gustaría por supuesto que empezáramos a presentarnos. ¿Qué te parece si nos presentas Katherine? Yo soy Katherine Paredes. Soy cuentera hace 10 años. Soy gestora cultural y biólogo. Ya empezaste como a los 8 años a contar. Yo soy Preston Gringo. Soy de Nueva York pero vivo acá en Colombia haciendo comedia stand-up. Y un show que se llama La Risa Cura con el don Oscar Suárez. Pues sigamos con Oscar. Mi nombre es Oscar Suárez y trabajo para Preston. Soy comediante, actor y docente de lenguas extranjeras. Se regresó a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2013. Inicio de mi carrera laboral. Tomo 78 años y al mismo tiempo hacía teatro. Y un día me decidí a lanzarme a la stand-up comedy. Y ya aguanté hambre un tiempito pero ya estoy... Ya no, ya como tres días al día. Ya puedo comer hamburguesita de vez en cuando, bendito Dios. Ya se nota que hay proteína. Sí, ya. Cuando el almuerzo. Gracias por la invitación, bonita. Gracias a ti. Qué orgullo. Y Cata. Bueno, yo soy Catalina Guzmán y soy comediante hace... Trece años. Este año ya son trece años. Antes hasta los quince. Ah, también. Se la devolví. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Como lo digo siempre en todos los capítulos, llevo dos. Aquí la idea es hablar mucho desde la empatía, desde el respeto, tener una escucha activa para escuchar las diferentes opiniones al respecto. Empecemos con la primera pregunta. En algunos casos, el sexismo en la comedia puede ser muy sutil y pasar desapercibido. ¿En algún momento han usado el recurso de hablar del género opuesto para sus shows? Bueno, empezamos. Bueno, tienes muchas ganas de hablar, empieza, empieza. No, 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 sí. No, primero no, mentiras. Bueno, yo creo que finalmente el humor es un reflejo de la vida diaria, normal. Entonces, así funciona la vida. O sea, porque traemos un montón de prácticas aprendidas, de cosas que se usan en el lenguaje cotidiano, y la comedia es un reflejo de eso. Entonces, obviamente lo que mencionas, pues, se usa normalmente en la comedia porque es parte de lo cotidiano, de la manera que tenemos cotidianamente de relacionarnos. Digamos que ahí el tema de la sutileza del sexismo, pues, hay unas líneas muy delgadas, ¿no? Hay unas líneas muy delgadas. Yo creo que la comedia de ninguna manera puede desconocer cómo se habla, cómo se piensa, cómo se hace, cómo se transmite, porque si digamos que la comedia se va a lo políticamente correcto, pues, se vuelven a echar la teto. Entonces, deja de funcionar. Ahí el tema que me parece importante señalar es cómo el comediante aborda el tema, cuál es su punto de vista y cuál es el tratamiento que le da el tema. Pero a mí se me haría absolutamente imposible como hacer comedia desapagándose de eso o de cualquier otra cosa cotidiana de cómo funciona nuestra vida. Bueno, esto fue divertido. No, la comedia es solamente una forma de expresarte. Hay gente que no son chistosas, hay gente que son chistosas. Y el humor no es solo eso. ¿Cuál es tu punto de vista? Como dijo ella. Si tu punto de vista es que las mujeres no deberían trabajar, no deberían votar, puedes decirlo serio, puedes decirlo con humor, igual si su punto de vista es sexista, ¿no? ¿Sexismo? Sexismo. Machista. Es eso, sí. Pero si simplemente hablando de mujeres, podemos hablar de cualquier tema, podemos hablar de sida, de cáncer, de diferentes razas, no importa el tema. Es cuál es tu punto de vista alrededor del tema. Y acá, que yo he notado mucho en Colombia, es la gente confunde a veces humor negro con groserías. Y es diferente, es distinto. Y la gente está poniendo todos los chistes en un grupo y diciendo que ese es humor negro. Pero humor negro es algo muy específico. Es humor hablando de temas sensibles, tragedias, más o menos, y intentando hacer chistes alrededor del tema para que reímos del tema en lugar de ser víctimas o llorar o lo que sea. Pero insultando a gente, diciendo que la gente es más bajo que tú. Es humor negro. Por debajear al otro, inferior al otro. Sí, 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 exacto. So, you know, yo hablo de, yo hablo de, yo puedo hablar de mujeres, ¿ok? Pero si yo digo que todas las mujeres hacen eso, eso se llama generalización, generalización. Generalización. Generalización, ¿sí? Una generalización puede, pues, puede ser solo para hacer un chiste, pero también yo entiendo cómo la gente puede molestar. Por ejemplo, yo hablo en mi comedia que yo amo la cultura latina y cuando la gente se queja de los colombianos porque siempre llegan tarde, yo, bueno, siempre llegan tarde, ¿sí? Pero yo defiendo este acto en mi comedia. Mi punto de vista es pro latino, pro colombiano, pero también estoy haciendo un chiste que todos, pero sí, obviamente hay colombianos que son súper puntuales, ¿sí? Pero por el punto de comedia, queremos llegar al chiste. Eso no significa que estamos haciendo un punto de vista así como, ¿me entiendes? Entonces, pero yo puedo entender que si una mujer se siente atacada, si un comediante dice que, ah, las mujeres, tú sabes, es que ellos solo quieren plata, pues, ¿qué es su punto de vista? Que las mujeres son así, son gold diggers, se llama. Y el punto de vista puede ofender, obviamente. Si yo digo que yo tenía una novia que solo me quería por dinero y se paró conmigo porque no le regaló un iPhone, estoy diciendo una historia real sobre una persona, ¿ok? No generalizas. Sí, pero si generalizamos, tal vez es porque queremos hacer un chiste y no necesariamente es porque estamos haciendo un punto de vista fijo. Entonces, es muy difícil porque el comediante también tiene un proceso que es desarrollar su chiste. Y este proceso puede durar dos meses, puede ser cien veces hasta llegamos al punto de vista que queremos llegar. Y muchas veces estamos mirando un comediante hacer un chiste por la primera vez y la gente, ¡ay, mira qué dijo él! A veces es un machista. Pues, tal vez, simplemente no ha llegado a su punto de vista todavía también. Está en su proceso. Bueno, pues, la pregunta es si yo he hablado, ¿no? Si yo he usado como ese tema en mi rutina. Yo sí lo he usado, pero yo he tratado de ser lo más políticamente incorrecto. No, mentira. Lo políticamente correcto. O sea, pero conmigo mismo. ¿No? Porque qué es políticamente correcto en la comedia. Es que ahí es el debate. Entonces, yo sí he hablado de las mujeres, pero, pues, hablo de algo que a mí me parece muy cómico y que siempre que las mujeres están conmigo les parece cómico. Y es algo escatológico, de hecho. Ni siquiera hablo del comportamiento, de que siempre las mujeres actúan así. No, estoy hablando de algo escatológico, fisiológico, que resulta ser cómico visto desde este punto de vista. Aparte que yo lo veo desde pareja. Entonces, también cambia. Pero yo sí me puse como objetivo desde que inicié a hacer stand-up no tener comedia machista. Fue algo que yo dije, no quiero hacer eso. Y la respeto y a veces la disfruto que es algo involuntario. Ustedes saben, la risa es una respuesta involuntaria. Entonces, digo, hijo de puta, ¿cómo va a decir eso? Pero es inevitable reírme. Y ahí es cuando Cata dice, eso es un reflejo de la sociedad. ¿Por qué Colombia todavía se ríe de eso? Y sí, a veces lo que pasa es que tenemos una adicción a recibir las risas. Queremos risas. Entonces, a veces sale una salida y la gente se ríe y no queremos quitarlo de nuestra comedia porque es como, oh, es una risa. Pero después de tiempo estamos como, pero eso no, tal vez no es mi punto de vista. Es mejor quitarlo. Y yo tengo una responsabilidad más grande como conveniente acá en Colombia, especialmente. Porque hay estigmas en Colombia, por ejemplo, de la cocaína, de la prostitución. Entonces, si mi punto de vista es eso, es peor. Porque yo sé que el país no quiere más este estigma. Entonces, ya me siento como el país me ha amado, me ha aceptado como un gringo en su país. Yo me siento una responsabilidad a decir algo bonito sobre el país. Entonces, en este caso, no es simplemente el chiste. El chiste es súper importante, pero no es todo tampoco. Bueno, yo digamos que amplío un poco el aspecto. Pues, o sea, porque yo lo hablo más desde el arte en general, por lo que hago. Y es, si yo no hablara del otro género, pues como que ningún cuento lo puedo contar. O sea, no hay un cuento donde las únicas que existan sean mujeres. Pero, si digamos que mi trabajo ha sido hablar desde la realidad y no desde los estereotipos, que es algo un poco que también después se va a tocar. Y es, por lo menos mi último espectáculo, es una historia de violencia intrafamiliar. Y no se plantea como una lucha de géneros. No es hombres contra mujeres, sino igual como todo como sociedad va llevando a ciertos comportamientos y a tomar ciertas decisiones. Entonces, yo lo que siempre planteo, siempre lo que procuro, es que mis personajes sean reales. O sea, no es ni la princesa que está esperando que la rescaten, pero tampoco es el príncipe azul que lo único que hace es ir a rescatar princesas. O sea, es como ni hombres ni mujeres tendríamos que estar estigmatizados en ciertos aspectos y ciertas cosas. Entonces, pues lo que procuro es que esto sea amplio. Pero sí es cierto que todo el arte igual, lo que dice Cata, refleja ciertas cosas de la sociedad y que incluso ese arte se ha ido modificando a través del tiempo por lo que refleja esa sociedad. Entonces, por ejemplo, pues un caso puntual desde mi labor de los cuentos. En el cuento que sumerce con la once de Caperucita Roja, ¿quién rescata? O sea, ¿quién es el que salva a Caperucita? El cazador. El cazador. El tradicional, ¿no? Pues resulta que es que el tradicional, el tradicional que viene no existe ningún cazador. Ella en realidad es rescatada porque el cuento habla de ciertos símbolos y ciertas cosas y termina siendo rescatada por las viejas que están en el río. Pero cuando Charles Perón lo coge y lo modifica, aparece el cazador que aparte es súper gratuito de una u otra forma. Es como, él iba pasando, se encontró y rescató y gracias. O sea, sin el cazador. Si es a coincidencia, el cuento acaba súper mal. Entonces es como siempre se ha ido modificando lo que se dice también por lo que como va cambiando la sociedad en la que se está contando o diciendo lo que se está diciendo. Y específicamente hablando de la comedia, es chévere entender una cosa y es que en Colombia llevamos entre 20 y 25 años más o menos haciendo stand-up comedy. Pero el stand-up comedy es muy poquito tiempo. El stand-up comedy es una tradición que tiene más de 100 años pues en otras partes del mundo. Aquí recién llegó. Entonces aquí recién la estamos entendiendo. Sí, como que aquí es un lenguaje nuevo porque el stand-up comedy pues que es lo que hacemos nosotros es diferente a otros tipos de humor que eso también está buenísimo explicarlo y ponerlo en contexto porque por ejemplo los chistes sí funcionan con estereotipos. ¿Por qué funcionan con estereotipos? Porque el humor necesita contexto. Y un chiste es un relato muy corto. Entonces si tú hablas de un estereotipo ya la gente tenía instalada en su cabeza la información que necesita para que ese chiste funcione. En cambio el stand-up pues se trabaja más a través del discurso y del punto de vista entonces tienes más tiempo para instalar el contexto que necesitas y que caiga el chiste. Entonces la gracia del stand-up justamente es evitar los estereotipos. Entonces digamos que aquí estamos un poco en la post-adolescencia del stand-up. Entonces también es que me gustó un montón lo que dijo prestan de entender los procesos. Entonces de que habla una persona entre los 20 y los 25 años. También está bueno entender eso. Estamos saliendo de la adolescencia estamos madurando un discurso porque es que además esto también un poco es una construcción colectiva. Claro, cada comediante hace su proceso y habla de lo que le interesa de lo que le duele de lo que lo frustra de lo que necesita hablar pero también es una construcción muy colectiva. Entonces también me parece interesante entender eso por qué caemos en estereotipos por qué se caen chistes machistas por qué a veces hay chicas también que yo he visto que están empezando a hacer comedia y terminan haciendo una comedia súper machista también porque dicen chistes para caerle bien a los manes que están en los círculos de comedia pero nada de eso es gratuito o sea creo que nada de eso es porque ah porque hacemos comedia machista ¿sí? Eso me surge a mí como una pregunta con lo que acabas de decir ya empezamos con preguntas fuera del libro y uniendo todo pero es uniendo todo lo que han dicho y es que precisamente el sexismo es un poco mantener esos estereotipos entonces simplemente porque es como la fórmula digamos de hacer un chiste o es la fórmula de generar comedia es como la razón por la cual se siguen manteniendo estos estereotipos o ustedes porque creen que los comediantes utilizan este tipo de recursos para hacer comedia el reto del stand-up es alejarse de los estereotipos esa no es la fórmula para hacer comedia digamos que un chiste funciona así pues porque es una tradición que juega con los estereotipos entonces por eso encuentras el borracho el pastuso la suegra o sea cada vez que yo digo una cosa de esas pum ya hay una imagen súper clara de qué estoy hablando el reto del stand-up comedy es justamente alejarse de esos estereotipos entonces no trabajamos con esa fórmula y no trabajamos con perpetuar ese tipo de cosas de hecho la fórmula del stand-up comedy no tiene nada que ver con estereotipos es una premisa atravesada por una postura y tiene un remate que debe ser cómico bueno voy a discutir eso voy a discutir eso yo un poco lo que he visto porque digamos que hay una cosa aquí que también es como de contexto como se acata y es la cuentería y la comedia en Colombia siempre hemos sido muy primos o sea mis amigos que empezaron conmigo contando están ahorita haciendo comedia entonces digamos es como a pesar de que no esté ahí he estado como en ese proceso y yo siento que un poco lo que se ha presto a veces en esas decisiones personales porque a mí como contera también me ha pasado pues tú quieres caerle bien al público es que es más lindo ser simpático y que cuando salgan te digan ¡ay! me encantó a que salgan diciendo como lo que esta vieja dijo como que no estaba tan chévere y termina siendo una droga que es que si el otro se está riendo y pues perdón lo que voy a decir pero pues llevamos 35 años con un sábados felices que es a punta de estereotipos muchas veces o sea que por mucho tiempo ha sido el estereotipo el estereotipo pues obviamente que si el público encuentro en eso porque o sea hay personas hay comediantes que me han dicho es que cuando la función está muy mala yo empiezo a decir groserías ya se empezaron a reír entonces va a ser el recurso como para utilizar y siento que a veces pasas como esas decisiones personales entonces donde culpar toda la comedia por decisiones personales de algunos pues tampoco tendría sentido pero si hay unos que dicen pues es que yo necesito es que se rían y sé que con groserías sé que con machismos lo logro yo creo que que está diciendo Kat de la otra Kata Guzmán no es eso es que es más difícil hacer un chiste que no incluye estereotipo pero muchos comediantes lo usan y es muy tú lo ves siempre en el escenario todas las noches en un club estereotipo estereotipo hasta la razón es porque la razón que la gente se ríe es porque identifica con algo si tú hablas de un estereotipo y 80% ha tenido una experiencia con una persona así o un tema así es mucho más es mucho más fácil conectar con las personas porque están como ah sí estamos de acuerdo hemos tenido esa experiencia mientras si no usamos ningún estereotipo en la sociedad tal vez la gente está como riendo pero es que no sé de qué está hablando yo creo que me retiro yo creo que pues como dice Cata la stand-up lo que hace es dar una visión de mundo pero resulta que a veces el comediante sí tiene una visión de mundo machista y arcaica digámoslo así entonces se evidencia ahora hay un reflejo de la sociedad entonces ¿por qué nos reímos con él? porque todavía Colombia está pasando por ese tipo de reflexión de discusión y esto es maravilloso que esté pasando porque venimos de muchos debates de controversias en Twitter sobre el humor la libertad de expresión el feminismo el sexismo entonces cuando uno lo ve como un reflejo y uno sabe que la risa es involuntaria es que yo digo nosotros casi que nos dedicamos a sacarle algo como un estornudo o sea imagínate yo buscar por aquí un polvito para que estornudes y tal es eso entonces si hay 100 personas que estornudan al mismo tiempo es porque algo está pasando en el ambiente que les afecta y les hace estornudar si 100 personas se ríen de ese chisto no dice bueno estamos en ese momento y hay que aceptarlo en cierta forma este tipo de encuentros son los que nos permiten como sociedad decir oiga todavía nos da risa eso todavía nos da risa el pastuso todavía nos da risa el negro todavía nos da risa sí entonces bueno sí yo he escuchado porque no he tenido la oportunidad de ir a Argentina pero dicen que allá por ejemplo el humor machista ya no pega no entonces tú lo dices y la gente es como de hecho cuando la gente viene si es porque ya tienen una educación una lectura o unas conversaciones en casa que dicen a mí eso ya no me parece chistoso que chiva y han venido y es como ¿qué hacen acá? o sea es una locura pero es que está súper bien entender eso estamos en este momento en este debate y estamos entendiendo claro hay gente que va en otro lado y gente que pues que recién está llegando pero como colectivo estamos aprendiendo pues como sociedad porque lo que tú dices es súper cierto o sea ¿por qué dar risa a eso? claro hay una anécdota que tengo un comediante sin público no hace nada no valida eso esos recursos que ustedes dicen de la grosería de la estereotipa no sé qué si el público no valida eso pues no pasa nada ahora yo como comediente sabiendo esa as bajo la manga necesito usarlo lo que tú dices yo quiero que se ríen y me aplaudan de todo lo que digo sin importar es una opción porque hay comediantes que dicen el chiste es primero que todo el mago que estuvo acá es all for the joke todo por el chiste es decir la moral me importa un comino yo quiero hacer reír y a mí eso también me parece admirable porque es como como que nuestra autoridad es la comedia de ahí para abajo los seres humanos digamos que pasan a un segundo plano entonces por eso ellos están blindados con el discurso de si hace reír chao pero mira que ahí hace que hoy en día como ustedes han hablado también de los contextos hoy en día aquí por lo menos en Colombia está llegando el punto de que ya no es tan chistoso o puede tener consecuencias legales entonces hay muchos comediantes que siguen utilizando ese recurso de hacer chistes sobre las mujeres o hacer chistes sobre infinidades de estereotipos de roles de género pero entonces hay repercusiones en la carrera del artista personalmente yo no pongo el chiste primero porque lo veo fácil lo veo como es muy fácil tú puedes ir a un lugar que es puro racismo yo podría ir es un ejemplo extremo podría ir a un grupo de la Ku Klux Klan se llama es un grupo que odia a negros y yo podría llegar allá y decir lo que se hacen reír y se ríen eso sería ponerlo en punto porque yo sé cómo hacerlo pero lo más difícil es empezar con el punto de vista y intentar expresar su punto de vista usando humor y es el proceso de los comediantes en mi opinión los mejores yo crecí en Nueva York con los los escritores de comedias más famosos más buenos y me han enseñado eso porque cuando somos niños lo que sale sale y la gente se ría y mucha gente llora se siente ofendido y hay mucho humor cruel que muchísima gente se ríe entonces si tú puedes hacer su punto de vista y hacer a la gente reír y hacer este proceso es un proceso más difícil pero yo lo veo como más admirable que simplemente dice que yo fue un chiste y ya pero cuál fue su punto de vista tú puedes hacer un chiste que es una mentira también tú puedes hacer y la gente cree que es real se ríen pero no sabía entonces ya estás dando información falsa a mucha gente ok es así pero yo entiendo que Oscar quiere defender el derecho de ser comediante y él no quiere vivir con miedo de hacer su profesión y ese es un problema con auto censura eso es todo lo contrario a lo que quiere decir yo creo que igual aquí hay una cosa y fue lo que hablaba la buena ya como de temas legales esa lucha poniéndolo aquí en el caso esta lucha feminista ya llevó a un no es que espérate nos vamos a replantear todo entonces por lo menos a mí me pasó un montón en Chile cuando yo llegué los chilenos son como es que como es posible que o sea para las chicas era imposible que nosotras no hubiéramos ya como mujeres en Colombia controlado pues que todo este medios y demás fueran machistas y más como es que ustedes ya tienen que controlar eso pues porque ya lo tienen digamos de cierta forma pero es que están en otro momento claro entonces yo les decía como pero es que estamos o sea uno estás hablándome de dos países con unas realidades históricas completamente diferentes el nivel de violencia de Colombia es absurdo o sea nosotros somos súper hiper mega violentos porque históricamente tenemos una guerra porque históricamente venimos de mucha violencia o sea literal nosotros fue independicémonos dándonos en la J y sigamos dándonos en la J de aquí para adelante por X, D, por Z lo que sea entonces yo les decía ya como claro yo en ese momento cuando fuimos que era no sé 2010 era como no me voy a poner en este momento a pensar seriamente en qué está diciendo el comediante si las vallas publicitarias están diciendo no le eches asido a la gente o sea creo que hay como habían unas prioridades como de creo que que la mujer pueda vivir me parece importante con esta lucha que se ha ido generando con los derechos que se han ido consiguiendo con esos escalones que hemos logrado llegar a nivel jurídico o legal pues ya ahora sí empezó a decirnos espere porque es que igual estos discursos que están rodeando como sociedad también están influyendo en el fondo del problema entonces es donde hasta ahora empezamos a mirar hacia el otro lado entonces yo creo que que empiecen ahora a tenerse estos líos legales es claro tu derecho existe pero tu derecho está hasta que afecta los derechos del otro y por lo menos varios de los chistes y demás es como pues es que tú si estás de una otra forma influenciando y pues no diría perpetuando pero si estás influenciando en seguir manteniendo el la mujer no tiene valor la mujer es para acostarme con ella para pasar un rato chévere o pues si se si le pegamos se lo ganó por algo rayó un carro pues por eso las matan o sea como igual tus comentarios a una audiencia que tienes tan grande claro que van a estar ahí y porque de una otra forma igual el lugar en el que nosotros estamos es un lugar de poder nosotros nos paramos frente a mucha gente que está escuchando lo que estamos diciendo como artistas no importa si eres clown si eres comediante o si eres cuentero quiere decir que los 100 200 y por ejemplo ustedes con redes sociales millones que te ven en tu programa están viendo eso y no es que sea nuestro deber educar no pues a mí tampoco me parece que sea mi deber pero sí tengo que tener una responsabilidad de que lo que yo estoy diciendo sí está haciendo algo en el otro que me está escuchando con esto que acabas de decir es importante analizar un poco y la pregunta es el comediante hoy en día por lo menos aquí en el contexto histórico colombiano tiene una responsabilidad social entonces para hacer comedia que se salga de los estereotipos esa es la responsabilidad social entonces lo que pasa es que la comedia es un arte muy complejo entonces al ser tan complejo tú tú es difícil lograr decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer lo que sí se ve o sea lo que lo que el comediante piensa se ve entonces eso poco a poco yo lo que aspiro es que ese tipo de audiencia se vaya agotando o sea que llegue un punto en el que los comediantes se cuestionen lo que dicen porque si ponen por encima el chiste a cualquier otra cosa entonces dicen wow esta sociedad lo hace reír otra cosa porque como tú dijiste nosotros venimos de una historia muy violenta una anécdota rápido que ilustra un poco es lo que tú dices yo estaba en un café con la inauguración de un café de un amigo entonces él no había llegado hágate cuenta que la mona nos invitó acá y no ha llegado entonces empezamos a parchar nosotros habían como seis colombianos y un cubano no reíamos de nosotros bueno digamos que cuando uno se ríe uno no se detiene a analizar de qué se está riendo sino uno está disfrutando el momento pero el man si estaba serio y una para y dice bueno no sé hacer bien acento cubano pero era como bueno ustedes se dan cuenta de que son muy violentos en sus chistes o sea ustedes de verdad son muy agresivos y yo le dije cállate guerrillero hijo de padre claro yo analicé yo le dije te parece y dijo sí yo le dije de que se ríen en Cuba y dijo no digamos si estamos en esta situación nos reímos de cosas mucho más inocentes incluso como que no nos atacamos entre nosotros y le dije bueno pues bienvenida a Colombia hijo de padre le dije esto es porque nosotros venimos de una historia muy violenta en la que parece que atacar es algo normal y hay mucha rivalidad y muchas polémicas y eso es un momento en el que estamos de nuestro humor y es triste pero bueno pues literal es como la frase el bullying es amistad y es como en serio nosotros repetimos y es como yo la he dicho y es como espere no pero no tendría sentido que yo ame a alguien y lo trate mal o sea es como pero es lo que hemos hecho llega a un punto de violencia física entre comediantes es diferente cuando son solo comediantes hablando el humor es mucho más negro así como cuando solo hay mujeres hablando así como solo hay hombres hablando o sea cuando hay un recinto privado como un código común también claro porque esa es una de los misterios del humor es del contexto entonces yo sé que yo acá puedo echar un chiste en el que no se ríen y yo pues para qué lo voy a echar si pasas a hacer un comentario desagradable conocer a su público es una regla muy buena no vamos a hablar de sexo en frente de niños obviamente hay que conocer a su público pero entre comediantes somos personas con depresión hemos tenido sufrido mucho en las vidas por eso somos comediantes sin embargo ya no sé sobre el aspecto legal sobre el aspecto legal no sobre como la responsabilidad del artista pero el anterior era el aspecto legal por si acaso es que ahí también hay varias cosas digamos que ha habido como un debate ya desde hace un buen tiempo que me parece que está buenísimo sobre los límites del humor y hay diez mil opiniones también al respecto yo creo que el límite del humor lo pone cada comediante o sea la ética de cada comediante es la que marca el límite de su humor y cualquier cosa que se diga más allá de eso pues es carreta porque si no hay nada escrito digamos que también está como el tema de la libertad de pensamiento de expresión si vamos como a otras puestas en escena pues el performance es súper transgresor y llega a unas cosas muchísimo más extremas en algunos casos que la comedia entonces pues como que creo que el dedo se pone súper encima de la comedia pues porque ahorita está siendo como un fenómeno súper mediático acá entonces es lo que hay que señalar de alguna manera pero pues creo que cada comediante asume como quiere pues hacer su material y como quiere relacionarse con su público por ejemplo yo personalmente hay espacios a los que no voy pues porque no estoy de acuerdo con lo que dicen o con lo que pasa ahí como que tengo mi público tengo mi parche tengo la gente que me sigue y tengo mi estilo de hacer comedia y pues como que también hasta ahí puedo llegar porque está muy difícil decirle a otro cómo hacer las cosas eso por un lado y por otro lado también se me hace que el debate hay que llevarlo también al público o sea todo lo que tú dices que estamos validando como sociedad de qué nos reímos qué es lo que consumimos por qué pagamos una boleta de no sé de 50, 60, 100 mil pesos para ir a ver determinadas cosas un poco es la misma discusión que se ha dado desde hace un montón de tiempo con el reggaetón o los influencers como que bueno hasta dónde vamos a llegar con esta discusión y creo que también es un tema muy de de conciencia sí como que lo que tú dices cuando se agotan las audiencias para cada cosa claro y el humor evoluciona el humor cambia por ejemplo uno va a Ecuador o a Perú y ellos están en otro momento ellos todavía se ríen de ay mi hijo pero póngase saco esos chistes todavía van rizados es que bueno nos pasa con comediantes acá que hacen chistes que ya se quedaron hace como 15 o 20 años que me dice uy pero pues de hecho todavía hay comediantes que yo todavía encuentro chistes que he encontrado hace 4 años entonces bueno y yo como artista tengo que estar en otro momento también y entender esa evolución de la sociedad yo creo que todas pues no somos muchas comediantes pero sí ya cada vez más todas también hemos hecho chistes machistas y hemos caído en el tema de hacer como un humor un poco complaciente para encajar en ciertos espacios o chistes sexistas de esos hombres o no sé qué no sé qué que es como la misma práctica porque es jugar con el estereotipo que es chistoso de mujer como objeto por ejemplo pero entonces es el tema también de ir entendiendo de qué se trata esa posibilidad también de estar frente a una audiencia grande y decidir cuál es mi discurso y qué quiero decir hay gente que puede trascender ese discurso y hay gente que no o sea es como yo creo que igual el arte en general el arte tiene responsabilidad pero el artista decide cómo asume esa responsabilidad entonces el arte a través de la historia completa sí ha formado a la sociedad o sea por eso es una muestra de la sociedad incluso en cada uno de los grandes cambios históricos el arte ha sido lo primero que dice listo cambiemos esto y pues todo empieza a cambiar porque pues empieza a generar todos los cambios yo creo que ni el comediante ni el cuentero ni el clown el artista decide de qué quiere ser responsable creo que el problema que sí pasa y lo he visto pues con las polémicas y demás que igual ahora entonces se volvió el jabón pilatos es pues es que es un chiste y ya está y es como pero es que no es un chiste y ya está porque fue una decisión que tú tomaste y lo que dices allá igual te representa quiere decir que lo que dices allá cuando te bajas eres responsable de eso que dijiste allá por ejemplo he visto un montón con algunos de las polémicas que han surgido ahorita y fue algunas personas que son muy violentas entonces claro estos fandom son súper violentos y claro empiezan a atacar al otro o sea a las que están atacando y se vuelve una violencia absurda y salen a decir pero no me digan nada porque es que yo solo hice un chiste y es como o sea empezás de todo y ay no qué pena yo lo que digo allá no tiene nada que ver conmigo y yo sigo con mi vida pues no si tiene o sea lo que yo estoy viendo o sea alguien me decía es que esa persona ese es su personaje pero él no es así lo siento pues que yo lo que veo es eso que vi allá y lo he visto como una conducta repetitiva entonces que tú me digas no es una gran persona ay lo siento yo no he conocido a la gran persona he conocido lo que he visto ahí bueno se hable otro pues yo quería hablar de lo legal porque porque me parece importante que como como un arte escénico que todavía no nos reconocen como un arte escénico y hablábamos de eso con Cata Cata es una de las que está ya guerreando para pues para que tenga es diferente cuando se considera un arte escénico ya como tal diferente a todos los artes escénicos entonces tiene unas reglas que tenemos que como sociedad de consumo de entretenimiento pues también empezará a comprender un poco ustedes se acuerdan el reality cuando salió hace 20 años la gente no entendía pero son actores o no son actores entonces como que poco a poco la gente fue comprendiendo de que consistía un reality show que era un youtuber que entonces ahorita estamos también en ese proceso que es un comediante dice la verdad o dice la mentira entonces en ese en ese punto yo sigo no es como lo decía también el mago es una ficción es decir esto es una obra de arte es una obra de teatro y es una obra de arte escénico entonces es igual que un monólogo o una película ¿sí? cuando en el Joker hay escenas tan densas la gente las acepta porque entiende que es un actor que está interpretando y que quizás el mensaje general es algo diferente entonces el comediante también tiene esa posibilidad yo digo yo tengo una línea que digo la primera vez que fui a Estados Unidos también pasó tal cosa yo ni siquiera tengo visa y la gente ¿no? yo digo no mi hijo yo no tengo hijos quiero decir algo al respecto para concluir lo de las legalidades debemos tener una especie tenemos que tener un escudo pues discursivo y de libertad de expresión para poder hacer comedia porque la defensa es la risa del público esa es la defensa estoy haciendo humor ¿no? tú vas a politizar mi humor tú vas a decir que está bien y que está mal por el por pertenecer a cierta comunidad entonces tiene que llegar el uribista a callarme tiene que llegar el asesino a callarme el pedófilo a callarme entonces me quedo sin fuerza sin mi modo de expresión entonces de la legalidad yo siento que sí tenemos que tener una protección de libertad de expresión sí pero hay dos puntos uno es que si estás siendo el actor estás actuando como otra persona con su punto de vista creo que ella está diciendo tú te paras desde el yo sí o que un comediante es súper pero es como es como el falso documental pero es su punto de vista hay una línea muy sutil hay una línea sutil porque es el pacto ficcional igual tú lo planteas con el público en ese momento pero si tú todo el tiempo dices es que esto es porque es la realidad porque aquí estamos pues no después no le digas no pero es que tú era un pacto ficcional pues si tú le dijiste todo el tiempo que es que así es que es lo que pienso hay dos cosas que son diferentes porque una es lo que tú dices del pacto ficcional que eso sucede en el escenario pero es que resulta que ahora el escenario de la comedia no es solamente en vivo sino que está todo el tema de las redes y ahí ya es donde se empieza a distorsionar un poco el alcance del mensaje y que es humor y que no yo creo que sí o sea cuántos emojis es como un sí a las dos cosas o sea si es una ficción si es una reinterpretación de la realidad que cada uno vive pero también hay una responsabilidad hay un reflejo lo que tú dices es un chiste cada uno quiere asumir hasta donde llega pero yo creo que eso ya es otro debate es un chiste un chiste es premisa es algo chistoso y hay un punto de vista hay las tres cosas en cada uno si un comediante hace su act está lleno de puntos de vista entonces eso no es simplemente comedia tú tienes una responsabilidad de ser auténtico auténtico más que todo y decir tu verdad y si quieres usar estereotipos hazlo si tú crees que puede ayudar a la sociedad o si quieres hacer su punto de vista un ejemplo a veces el estereotipo por ejemplo puede ayudar a la sociedad porque podemos hablar de temas sensibles los comediantes normalmente son las personas que hablan de esas cosas más pronto que otros eso es como por ejemplo ¿cómo se llama el comediante en los Estados Unidos que abusó tantas mujeres? Luis I.K. no, no más Bill Cosby Bill Cosby un comediante hizo un chiste sobre su hipocresía y por fue el chiste que la gente empezó a hablar del tema y ya el man tenía esos problemas por ejemplo hay un estereotipo acá en Latinoamérica que los policías tú puedes pagar plata para no tener que ir a cárcel ¿sí? ¿ves? entonces si alguien hace un chiste sobre los policías me imagino que hay unos que no son corruptos que se sienten dolorados que no todos somos así pero el hecho que el comediante hizo el chiste estamos hablando del hecho que es algo real que existe en la sociedad no podemos ignorar que muchísimos policías toman dinero en lugar de hacer su profesión pero también en mi experiencia eran policías que me han tratado súper bien y no me pidieron nada existen ¿sí? pero no vamos a hablar de nada no porque eso es una comedia es una forma de hablar de temas sensibles sin tanta violencia ¿me entiende? estamos riendo y estamos como ¡ush! él hizo un punto yo sí quiero agregar una cosa importante y es no solo la comedia el arte en general también es transgresor o sea que yo hago un espectáculo hablando de una historia de abuso a una mujer es transgresor o sea hay quien se va a salir incomodándose de pues obviamente de lo que voy diciendo que pasa y que sí es muy cierto que tiene el humor y es lo que decía por eso en principio es la tragedia y el drama por lo menos yo en general en mi es mi trabajo no soy muy chistosa porque no me considero muy graciosa porque no pero ¿qué me pasó con este espectáculo? me toca iniciar súper chistosa o sea me toca tratar de ven te voy a decir de formas o sea voy a llevar con el humor para que cuando toque este tema tan difícil cuando te llegue a la escena donde le están dando a la mujer en la cara pues tú no estés con los taches arriba diciendo yo no quiero escuchar esto porque es que es feo porque igual sí es un recurso pero yo creo que una cosa que sí es importante es que el hecho de que haga reír para mí Catherine Paredes no lo valida como que ya ese es el o sea si alguien se rió está bien y punto porque si algo también nos ha demostrado la historia es que cosas artísticas no solo comedia que han hecho reír igual han validado cosas que han terminado en genocidios sí igual no podemos decir no solo es arte porque me gusta usar los ejemplos fáciles ok pinto obras por ejemplo yo pinto una mujer en una cocina y digo en rojo la mujer debería quedar en la cocina y lo punto mira es tan bonito es tan bello está bien pintada ¿cuál es el punto de vista? y si es y si es su punto de vista que la mujer necesita quedar en la cocina en nuestra época por lo menos se llama machismo ¿no? pero fue solo porque está pintado en una obra es su punto de vista y tenemos una responsabilidad de ser auténtico de intentar no hacer daño para ninguna razón a mí yo no quiero hacer lastimar a nadie pero es imposible en comedia tú haces un chiste sobre la iglesia hay gente muy 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 religiosa son ofendidos tú haces un chiste pro gay que dice que yo creo que los gays deberían tener todos los derechos hay gente que va a ser ofendido pero eso no dice eso en la biblia hijueputa entonces es que es imposible literal no ofender a nadie literal ok y los humanos cambian y tenemos que darlos al espacio para hablar y no deberíamos juzgarlos así como dijo esto entonces es una persona así tampoco déjanos tener la conversación déjanos fallar Oscar hoy no va a ser Oscar en 10 años pero hoy es muy diferente que hace 10 años y en 10 años voy a ser una persona diferente también bueno uniendo como las cosas que tú estás hablando también un poco sobre los estereotipos entre comillas positivos como lo que hablabas de los policías y también uniendo un poco de que es el punto de vista del comediante entonces en este actual momento desde sus puntos de vista ya ustedes como personas y desde la comedia porque es el recurso que más que todo ustedes utilizan y desde el arte cuál creen que sería el papel hoy en día para esta lucha por la igualdad de género porque considero que acá todos ustedes están en ese pro un poco de la igualdad de género entonces desde sus propios papeles cuál es esa herramienta que están dando para la igualdad de género primero qué es igualdad de género qué es en tu opinión porque no hemos ni definido eso un poco de la igualdad de género es precisamente no perpetuar los estereotipos machistas o los estereotipos que ataquen solamente a un rol de género que es el de la mujer en la gran mayoría de casos eso sería la igualdad de género es que primero ni siquiera habláramos como negativamente de las mujeres eso sería igualdad o por lo menos ya hablando en casos muchísimo más grandes la igualdad de brecha salarial la igualdad de cargos de cuidado la igualdad de bueno, etcétera el feminismo empezó con la idea de tener una oportunidad igual a los hombres pero ya en esta época está cambiando un poco ¿no? es diferente ya no hay hombres ya no hay mujeres ya hay todos tienen su punto de vista entonces no sé cuéntame cuéntame cuando tú dices eso ¿qué es sexismo? ¿qué es? porque yo creo en unas leyes de eso pero otros no yo creo mucho en la oportunidad igual para todos pero también el mercado libre nos ayuda por ejemplo si hay una ley que dice si eres mujer no puedes trabajar obviamente es terrible ¿sí? pero si el mercado es libre y si las mujeres tienen las mismas oportunidades que hombres yo creo que sería estúpido no contratar mujeres si tienen más talento que un hombre esta empresa va a fallar pero primero necesita una sensibilidad donde la oportunidad está ahí ¿no? ¿cuál es tu opinión en eso? ¿que todos deberíamos ser exactamente iguales o que todos deberíamos tener oportunidades? sueles responder con preguntas quiero decir algo al respecto porque un poco o sea cuando yo empecé a hacer comedia éramos muy poquitas mujeres y por casualidad de la vida como que yo siempre estaba en contextos súper masculinos yo solo tengo hermanos primos o sea como que mi relación es mucho más fluida en grupos de hombres entonces pues para mí no fue difícil muchas veces me han preguntado que si tuve que luchar o sea cero al contrario como que fluí súper bien y tengo grandes amigos pues que ya son como hermanos como familia dentro de la comedia bueno entonces como que en mi historia personal yo no sentía el peso de eso y una vez en Argentina con una comediante amiga que es feminista estamos hablando del tema y yo defendía mi postura como de no tengo nada que reivindicar yo nunca he sentido eso yo estoy bien no sé qué y ella me decía tú porque vives en tu burbuja de privilegio o sea porque a ti esa lucha no te toca porque tuviste oportunidad de estudiar porque eres profesional porque el relacionamiento que tienes con tu círculo social fluye así por una cantidad de cosas pues eres tú o sea hay un montón de mujeres que si les toca luchar de una manera salvaje para obtener o lograr cualquier cosa entonces hay que tener como una responsabilidad tener como una conciencia de género porque tú ves en tu burbuja y todo bien pero pues el resto ¿qué? entonces eso me hizo caer en cuenta un montón de un poco lo que tú decías una cosa es el caso particular y otra cosa es como mirar un poquito más arriba y asumir esa responsabilidad de bueno yo tengo una luz tengo un micrófono y tengo como una amplificación de ideas que puedo usar un poco para que como yo tuve ese momento de hacer ese click pues otra gente también lo tenga y claro uno no va a cambiar el mundo pero a medida que vayan habiendo esos clicks pequeños y uno vaya siendo consciente de que mi realidad no es solamente mi mundo mi microcosmos sino que hay una realidad mucho más grande y no solo con el aspecto del feminismo sino en general una cantidad de cosas y creo que desde ahí es donde uno puede poner ahí como un aporte chiquitico por lo menos pero porque sumados uno sumado al otro pues iba generando pues los cambios porque es que así son los cambios de pasito más exactamente con tropiezos yo en mi caso ¿vas a decir algo? no es que es que es peligroso poner a las mujeres en un grupo y decir que son víctimas esto puede hacer mucho daño eso es como estereotipo aquí es feminismo feminismo no es existe es una es un cada persona tiene su definición de qué es y son individuales es el momento que decimos que las mujeres son víctimas y que hay eso es problemático pero si son bueno yo exactamente yo ahí difiero contigo por ejemplo yo en mi caso ¿qué estoy haciendo desde la comedia para la igualdad de género? a mí sí desde el principio me importó por lo menos no meterme con las mujeres dije pero bueno hay mucha comedia machista racista no quiero meterme ni con razas ni con género y poco a poco fui descubriendo que yo hacía parte del discurso de cambio en cuanto a la perspectiva de género de orientación sexual y se basaba desde mi propia experiencia entonces yo yo como hombre criado en una sociedad de clase baja donde hay muchos estereotipos mucha discriminación mucha homofobia entonces yo dije bueno a mí como me fue creciendo en ese contexto pues resulta que yo también fui víctima de bullying por ser delicado por hablar como una niña por tener ciertas experiencias también ¿no? sexuales entonces uno dice wow yo hago parte de ese parche entonces yo más bien voy a hablar de lo que puedo desde mi posición hablar a veces siento que como hombres debemos respetar y ni siquiera entrar a definir qué es definir feminismo y no porque yo pasé por eso yo dije en una discusión con feministas yo es que yo soy feminista ahora yo por qué había dicho eso porque en un show de stand up comedy gringo el gringo me dijo yo me baso en esta definición que es lo que uno pone en google y aparece la primera línea y soy feminista entonces yo cuando me dicen espérate entonces yo ahora traté de escuchar más y me dijeron tú por el hecho de ser hombre ni siquiera puedes considerarte feminista es absurdo es como es una completa paradoja es otro debate entonces a mí me interesa eso seguirme educando seguirme educando y decir wow falta como tres horas de mi programa para poder hablar de todo es escuchar y hablar menos creo y si hablo hablo desde desde mi lucha también propia porque yo siento que esa es una lucha casi ajena y si estoy de acuerdo con ustedes claro que las mujeres todavía están están acá huevo es una historia de de opresión la hijueputa entonces yo digo esa es una lucha que ellas tienen que tener y que chimba y no las critico en absolutamente nada huevo ni a nosotros nos llegaron a un show de stand-up a meternos a rompernos los vidrios y tal y también aprendí con base en eso de que bueno estamos en el proceso y vamos entre todos aprendiendo y creando sociedad no hay un feminizómetro ni hay una definición correcta ni tal cosa y eso no porque igual el feminismo como una ideología que está en contra de otra ideología pues no está en contra o sea ni siquiera es poner hombres contra mujeres ni esto contra esto sino es hay algo que nos está moviendo culturalmente y socialmente que sí tiene abajo a unos y encima a otros que pasa que igual yo siento que con lo mismo que con las responsabilidades pues cada quien decide qué es lo que le quiere aportar o no cada quien decide no pues que a mí sí me gusta por lo menos hay hombres que pues seamos honestos pues si siempre has estado en el privilegio es el que siempre te va bien porque vas a querer que cambie el sistema no pues yo estoy bien donde estoy y pues desde ahí se paran en su postura de por qué quiero cambiar esto pero igual sí es cierto que por lo menos en lo que decía la mona como respecto a lo de cada uno es mi idea o sea mi definición de feminismo es que cada mujer tenga el derecho de elegir lo que quiera ser ahora sí muy Barbie Girl pero esta idea Barbie Girl igual influye en qué pues si usted quiere ser amada y quedarse en su casa cuando sus hijos perfecto claro séalo pero no porque te obligaron no una imposición y no porque te lo impusieron porque es que cuando tú estabas con tus tres hermanitos y mamá se tenía que ir a trabajar eras tú la que tenía que hacerle la comida a tus tres hermanitos porque es que ellos son hombres y están jugando fútbol o jugando en el play me pasó a mí o sea es como qué pasa el ponernos en un lugar de víctimas es también para hacer conciencia de que eso tampoco está bien de que esas otras cosas normalizadas son las que no están entonces digamos que el poner el papel de la víctima a las minorías porque ese papel digamos que igual va para todas las minorías o sea para el racismo para la xenofobia para demás es decir es que mira esto esta relación que están teniendo no es sana y hay cosas que se tienen que modificar pero igual es que cada quien da lo que quiere dar porque igual lo que dice Cata o sea las luchas de algunos por lo menos en el caso de las mujeres en la cuentería nosotros realizamos incluso un foro de narradoras fueron como el primer foro de narradoras y no la incluso invitamos a Cata como desde otros puntos del arte y uno escuchaba a las mujeres que se duraron hace 35 años diciendo me tocó pararme como macho para poder tener un lugar aquí porque si no chao tú llegas Liz lo nombró las cuenteras son malas las cuenteras no existen y es como hice un censo y somos más de 200 ciento no sé qué en el país o sea que no vas a decir que no existimos claro que la proporción evidentemente está más en hombres que menos en mujeres pues sí pero eso no implica que no estemos ahí y qué pasó que por esas pocas que siguieron peleando o sea porque es una cosa como en la primera generación hubo tres en la segunda ya siete ahorita tú miras y las chicas están llegando y están llegando a contar más y están llegando a hacer cuál es mi responsabilidad por ejemplo como mujer y lo hago todo el tiempo decir cosas diferentes pelear contra eso o sea yo nunca voy a superar a mí alguna vez en un espacio de cuentería universitario la persona que me presentó me dijo con ustedes la feminazi uy mucho hijo de puta tú subes ya con el público te odian me odia ¿quién dijo eso? después te cuento ¿cuál fue mi respuesta? un machinazi ¿cuál fue mi respuesta? pues no he convertido a ninguno en jabón aunque más de uno se lo merece no sé por qué me llama así claro ya con humor porque obviamente la gente se rió como el absurdo ya se calmaron y es como bueno y seguimos hablando y es como pues mi aporte como narradora y mi aporte como artista y como mujer es seguir diciendo lo que creo que debo decir seguir alzando esa voz para que otras mujeres digan oye gracias por lo que dijiste para que después de que siete narradores dijeron es que como mi ex es que como mi ex es que como mi ex es como mi ex y pisotearon siete veces a todas las mujeres en el camino una salga a decir pues mire nosotras hacemos esto esto y esto ya es como con esos comentarios de ellas y a veces hasta de los chicos como de porque igual mis personajes son reales en todos también los hombres son reales porque también eso es una cosa puede que no seas feminista pero enfócate en que también el machismo a ti no te deja llorar el machismo a ti no te deja sentir el machismo a ti o sea no es una cosa que solo nos afecta a nosotras también hay un lugar en donde tú estás y también hay una lucha que tú podrías generar bueno muchísimas gracias realmente estoy como muy feliz por estas experiencias que ustedes nos han aportado aquí para hablar sobre comedia sobre sexismo y empezar a cambiar un poquito todo esto que nos está pasando que como lo decíamos en Colombia estamos un poquito atrasito pero con este tipo de espacios podemos avanzar mucho más y podemos quitar todo esto para que dejemos de vernos como víctimas como dices tú que me parece muy valioso bueno pues nada esto sería este segundo episodio de enfoques opuestos muchas gracias me gustaría que dijeran también sus arrobas para que la gente los vaya y los siga y lo que están haciendo actualmente no pues gracias por abrir estos espacios porque ahora pues fuera del aire estamos hablando que si es súper importante como tener estos debates normalmente normalmente no nos encontramos para hablar de esto pero si nos compete un montón como tener estas conversaciones entonces está buenísimo arroba la cata con botas próximamente master chef sí también tienes tu podcast tengo un podcast que se llama los impopulares arroba los impopulares ahí en instagram nos pueden seguir y estamos en spotify de ser itunes en todas las plataformas digitales y en youtube muy bien gracias yo digo al agradecido de estar en este espacio siento que es algo que tenemos que hacer constantemente y nos queda mucho tiempo para hablar voy a llegar a la casa a decir yo que dije madre entonces muchísimas gracias yo aparezco en instagram como arroba actor cómico en tiktok arroba actor cómico estoy junto al señor Preston Gringo y Antonio Sanín en la risa cura en youtube e instagram y otro proyecto que se llama charlanding también en youtube por favor síganme y vayan a mis shows porque casi no hay gente bueno mi arroba en instagram arroba Preston Gringo una cosa más que quiero decir es ojalá que más mujeres hacen comedia porque son muy chistosos y muchas veces en los estados unidos lo he visto y no sé si es acá pero cuando la mujer sube el público es como ah es sexy o no o sea físicamente están juzgando solo del fuerte físico otro debate sí no no pero es cierto entonces muchas mujeres no quiero que vienen que hacen comedia porque es su humor su punto de vista es súper bienvenido y es súper importante en una sociedad sí tengo el show con Oscar y Antonio Sanín la risa cura el punto del show es no ser víctima el punto del show es reír de cualquier tema tabú empezamos con temas como racismo como con salud mental hablando de enfermedades pero temas así también podemos hablar por supuesto próximamente me van a invitar obviamente como así sí y arroba la risa cura en instagram y la risa cura en youtube gracias bueno gracias mona mis arrobas son arroba kate cuentos con k con kate y cuentos no k en los kate los cuentos sí con la c normalita bueno igual en casi todos los es como kate paredes yo quiero agradecerle a la mona y sobre todo igual el espacio porque es muy diverso o sea yo no conocía aquí a los dos caballeros y realmente pues eso también es lo chévere y es como escuchar otras voces y sobre todo que sea un espacio donde sea que fue lo que fue escucharnos igual también todo el tiempo estoy con la idea de mujeres al escenario no importa si quieres hacer clown si quieres hacer comedia si quieres hacer cuentería mujeres al escenario y si tú estás ahí y dices yo quisiera hacer tal cosa escríbeme que yo estaré muy como listo que hay que hacer hagámoslo porque sí como que ha sido una bandera de las chicas tienen cosas que decir las chicas tienen derecho a subirse al escenario y decirlas y a mí me pueden seguir como arroba la mona soy yo en todas las redes sociales y pueden seguir este podcast en enfoques opuestos en spotify y lo pueden ver porque ya está la opción de verlo en spotify entonces muchas gracias y chao gracias